Es una de las cosas que nos preocupa y sabemos que algunos de los números no se pueden mover por así decirlo aún porque no conocemos cómo vienen los otros presupuestos, pero en lo básico por supuesto que sí podemos ir discutiendo cuál va a ser la nómina que se propone, van a haber ahorros, eficiencias, vamos a buscar tener más recolectores, patrullas qué vamos a hacer con el tema de los baches, tendremos un programa emergente, tendremos un programa permanente son todas las preguntas que aún siguen sin respuestas